Buenas tardes, aquí cantamos Stasira, Moteta a Lunakina. Y cuando canta, se espampará, y canto al río estrembo una escena, y canto al río, malacruzal. Gracias por ver el video Y aquí se está en la cruz de entendimiento Y aquí se está en la cruz de entendimiento Y aquí se está en la cruz de entendimiento Y aquí se está en la cruz de entendimiento